Es un lugar diferente, que te motiva y apoya a su gente. Por eso lo digo con orgullo, que Banco Azteca es mío y es tuyo. ¡Cuando sea grande vuelve a trabajar en Banco Azteca! ¡Cuando sea grande vuelve a trabajar en Banco Azteca! Gente honesta como los 30 años, juntos venimos para celebrar, en Banco Azteca vamos a brillar. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. El equipo era fuerte pero estaba dividido, cada uno por su lado, eso no tenía sentido. Pero ahora nos unimos como una sola familia, gente honesta que trabaja día a día. Gente unida, comprometida, en grupos salinas, cambiando las vidas, aquí me dieron la oportunidad. Este es el Banco Azteca Electra. Tra, 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 bajo Azteca Electra. Tra, 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 tra. Ahora somos la red única, red única, red única, yeah. Juntos somos la red única, red única, red única, yeah. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. Vamos por todo, todos, frase que define a gente como nosotros. Somos los más asombrosos, Electra y Banco Azteca, un equipo poderoso. Juntos venimos para celebrar, a Banco Azteca hay que festejar. Como Vicente le voy a cantar, un feliz cumpleaños, le quiero desear. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. Es el 20 aniversario, vamos hoy todos cantando, juntos aún más o la voz, Banco Azteca somos. Yeah, y esto es Cantalzón 2022. Un feliz aniversario para Banco Azteca. Un saludo desde Guatemala. Fue un sueño.